Super Clean, fanáticos de la limpieza. Estamos acá avanzando con los lazos cada lunes con un color diferente y hoy estamos más que nada dedicados al color rosa que es el cáncer de mama, el cáncer de útero y el de ovario. Tuvimos una charla hoy con un médico y después unas chicas que trajeron, que estuvieron dando charlas en el encuentro de mujeres, así que estuvo interesante al principio del encuentro. Y bueno, ahora nos vamos a juntar todos los lunes, antes era cada 15 días, pero ahora lo vamos a hacer todos los lunes porque antes de Navidad queremos tener terminado el mural. Así que bueno, estamos en eso. Y va a buen ritmo, ya se están viendo algunos resultados. Sí, se están viendo algunos resultados, ya tenemos varios lazos armados, algunas figuras, sí nos está faltando un poco más de material, pero bueno, a medida que vamos haciendo, vamos pidiendo. Antes de Navidad entonces, la idea es, ¿dónde colocar los lazos, el mural? En la pared que tenemos acá enfrente de acá de la sala del hospital, la parte de Oncología, queremos empeñecer esta parte y si nos sobran algunos, queremos dentro del hospital también poner algunos lazos. Es muy lindo, agradecerle porque es una experiencia muy linda, venimos con las chicas de la Asociación Civil Nahuel Rosa y conocimos un montón de gente y siempre hay una charla amena, hoy tuvimos la charla de la prevención del cáncer de mamas y cada uno a contar su experiencia y también como una terapia, ¿no? De relax, de creatividad, de hacer algo distinto y si escuchás la risa, un ambiente, un espacio re lindo, súper divertido y también invitamos a que se sumen más para que vengan todos los lunes a partir de las 14 y seamos muchos más, también visibilizar, ¿no? Todo lo que es la parte oncológica. ¿Qué es lo que necesitan y cómo hacerlos llegar? Se pueden acercar acá en la parte de Oncología del hospital, entregarlos acá y algo de azulejos, venecitas, cola de carpintero, malla, y bueno, eso es lo que necesitamos. Y después vamos a necesitar claucol y pastina para poder pegar el mural.